¡Suscríbete al canal! Los secretos de los mapas y tal, así que voy a ponerlo todo en práctica, ¿vale? No sabía que se podía correr, lo digo ya, lo digo desde ya, no tiene ni idea que se podía correr, se puede correr con el control, no tiene ni idea, tío Yo pensé que la carrera solo era al activar el dash, ¿sabes? Y te metías en carrera, pero no, resulta que puedes correr en cualquier momento Soy bastante imbécil, lo sé, pero bueno, no pasa nada Voy a intentar hacer ciertos secretos Vale, y voy a intentar jugar tranquilo, me habéis dicho que no rushe, pero bueno, me lo habéis dicho algunos, porque en otros episodios Algunos me habían dicho, no, Gerir, coge tres objetos y vete Y ahora otros me dicen, no, por favor, farmea Farmea Y luego, después del portal, busca los cofres y tal Y digo, tío, son dos ideas que chocan ¿Sabes qué hago? ¿Farmeo o no farmeo? Entonces lo que voy a hacer es farmear Gano un escudo recargable ¿De cuánto es ese escudo? Vale, dinerito por aquí Voy a intentar coger todo, ¿vale? Del mapa, todo Qué doyete he hecho, crack Aprende a jugar, ¿eh? Aprende a jugar, monstruo Me gusta mucho la cazadora, ¿eh? Eh, porque había otro cofre que no pude coger, ¿no? Allí Eh... Hay niveles secretos Hay... Ya vi cómo poder desbloquear la tienda en este mapa Uh, este es grande Acaso una muerte, probablemente obtener un paquete de munición Que restablece los tiempos de recarga de las habilidades Esto está guapo Me gustaría ir a la tienda ¿Vale? Aunque no tengo para comprar nada Me gustaría hacer el secreto Para desbloquear el personaje nuevo, que ya lo vi Hay niveles secretos también, bastantes Y en cada uno haces cosas distintas Hay uno que es para desbloquear artefactos Que no sé lo que son O para que valen La verdad, no tengo ni idea Hay otros para desbloquear habilidades Personajes Etc, etc, etc Torretita Me falta oro Vale Hay un personaje que me habéis dicho que se desbloquea Teniendo 30 o 40 drones Qué locura Claro O sea, que da igual si los tienes activos Simplemente el haber cogido 30 o 40 drones Y es como, hostias Qué locura, ¿no? Vale, dinero, por favor Uy Dios bendito Líbrame del mal Vale Qué es esto Más daño enemigos sanos Ah, vale Por aquí hay un cofre que me he dejado, ¿no? Aquí Uno verde La guitarra La guitarra Si no me equivoco Lo que hacía era Tiraba rayos, ¿no? Algo así O que los ataques se encadenaban Sí Vamos aprendiendo, ¿eh, mis panas? Vaya, hostias Me sueltan Vale Vale, esto es Lo de prender fuego Vale Este objeto me gusta, ¿eh? El de prender fuego a los enemigos Me flipa ¿Y este cofre verde? Allá arriba Está la tienda O sea, está la rana Que no sé No sé si tiene un nombre Creo que era New Un momento Aquí no sé si habrá algo ¿Eh? Igual hay algo aquí ¿No? Yo por explorar, ¿eh? Ah, por cierto Hay un secreto Que es en... En la tercera ¡Uy, va! ¡Mira, rana! Hola Que es en la tercera fase Llegar antes de 10 minutos Y abres un cofre Que te da un legendario O sea Para que veáis, ¿eh? He hecho los deberes Gente, he hecho los deberes Vale, estupendo Creo que voy a ir al portal ya Gana una barrera temporal ¿Suelto algo ese tío? Voy a estar aquí Vale Quiero subir aquí arriba A ver qué hay Porque si allí estaba la rana ¿Qué hay aquí arriba? Vale, no hay nada Vámonos Seis minutos, tío Y no hay ni un solo altar Estoy viendo yo ahora, ¿eh? Quita, 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 quita ¿Cómo? Sí, pero es que poco daño hago, ¿no? ¡Hoy va! Siento que hago poco daño Buenísima, papis Y el sujeto ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Mi flingtaño me cura ¿Eso cómo llego ahí, tío? Vale, ¿hay algo más en alguna parte? Siete minutos y medio Siete minutos y medio, tío En la primera fase Ah, esto era el paquete de municiones Que me recarga las habilidades, ¿no? Vale, easy Vale, el portal Esta es la tienda, ¿eh? Quiero Me deja entrar Ah, no, sí He entrado Creo que he entrado, ¿verdad? Vale, estamos en el reino oculto Va a estar entre los tiempos Creo que para allá abajo Para allá abajo hay algo O sea, creo que está el personaje secreto O la fase secreta Vale, aquí tenemos ítems Que podemos comprar A cambio de monedas Esto no sé qué es Aquí damos cinco ítems A cambio de este Que no sé qué es Y no sé si es bueno Aquí damos tres A cambio del que ya tengo Que es este Y estos son niveles secretos, ¿vale? Aquí hay tres y tres Y tú no sé quién eres Y no sé si le puedo atacar No quiero atacarle Diez Ah, este es un personaje Le das diez y te Te lo da, ¿no? Vale, como no puedo hacer nada Y tampoco quiero atacarle Por si acaso O sea, tiene como vida Igual puedes matarle Cosa que no voy a hacer Ni voy a intentar Vale, a ver cómo cojones Se llega allá abajo A ver cómo se hace esto, ¿eh? Sin matarme Porque no sepa dónde es, ¿eh? Vale, voy bajando Poco a poco, ¿no? Adiós piernas, chaval Era como una entrada A una cueva Pero claro No sé dónde es Ah, es allí Estupendo Es aquí No sé, aquí creo que llegas A un mapa nuevo Ahí está Hostia Y este mapa creo que es complicado Porque El terreno te hace daño ¿Vale? Tienes que ir activando Como unos orbes Quedarte dentro Y activarlos Como si fuesen los portales Si te sales Recibes daño Y creo que cada portal Te va dando un ítem Y es más complicado No sé A ver si te quedas fuera Recibes daño Si te quedas aquí dentro Se va cargando Lo bueno que en estos portales Ganas experiencia Creo que también ganas oro Y lo mejor es que el tiempo no avanza Vale, en esta primera célula Solo me vienen estos tontos 50% La siguiente célula No sé dónde está Por lo que estuve viendo Puedes encontrarla Con el rayo este Violeta Vaya juegaso Es impresionante Todos los secretos que tiene Vale La siguiente Más daño a jefes Ahí está Dios, vas recibiendo un montón de daño Pero un montón Chaval Chaval Qué cantidad de daño Objetos de los monstruos 5 5 Que me dan 5 de esos O ellos tienen esos objetos Aquí no veo a nadie Aquí no veo a nadie Aquí no veo a nadie Están arriba ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? Ahí viene Les ha costado llegar, eh Les ha costado bastante llegar Vale, listo Cuidado a todos los aliados cercanos Eh, lo de objetos de los monstruos Por 5 ¿Qué es, gente? Vale, ahora ¿Dónde va a estar el otro rayo? No lo veo Ah, es que se va quitando Se va consumiendo No veo No veo Vale, ya Nada, demasiado lejos, eh Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí Se va consumiendo Aquí salen enemigos nuevos Lo que no entiendo es el por 5 ese Tío, por favor Que las brechas estas estén cerca Y esto puedes hacerlo en cada run Creo, eh Para tochearte Vale, se cierra Next Vale, está ahí arriba Buena, buenísima Llegamos, rápido En cualquier momento Podemos salir por la brecha E irnos, eh Pero me gustaría completar el evento 5 y 5 tienen Ah, vale Me lo aplican ellos a mí Hostias Me lo aplican ellos a mí, eh Y aquí no tengo torretas Lo bueno es que estoy fuerte, eh Esta es la célula 4 Dios, quedan 5 células más, tío Y la última igual es un boss o algo Qué miedo Vale, listo La siguiente Allá abajo Eh, que es la bola esa Que es el enemigo bola esa Ah, vale Las cabecitas estas Vale, vale Son fáciles de matar, eh Mira Mira, se me duran casi un toque Nada más Se cargan más rápido los portales O sea, idea mía Buah, gente Este juego me está Pero encantando Unos niveles Que es una locura, eh Ahí vienen más Venga, bobo Aprende a jugar Un salto extra Para allí Brechar la célula Brechar Esa palabra existe Tengo mis dudas Estoy muy fuerte Realmente Soy casi level 9 Ah, tienen tres guitarras Los cabrones Tienen tres guitarras Esta es la célula 6, eh Quedan tres más todavía Joder Se me hace eterno, tío Estoy muy fuerte Yo creo, eh Level 9, tío Vale ¿Este libro? La primera vez que lo cojo, creo, eh Ah, no Probablemente un tesoro Vale Lo he cogido antes Qué lejos está, coño Llego, 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 llego Vale Voy a recuperar un poco de vida Antes de activarlo, ¿vale? Ahí Vienen chiquitines De los meles Oh, élites también Tío, la incertidumbre De no saber por dónde me vienen Coño Es que les escucho Pero no les veo No me gusta esa incertidumbre Les he matado un golpe, tú Mira todo el oro que tengo, tío Lo que es que ahora lo voy a perder, ¿no? Al terminar esa fase Vale Vale, esto era lo del cohete El misil Eso es el paquete de munición, ¿no? No, ¿qué es esto, loco? Ah, el tesoro El tesoro, el tesoro Vale, un momento, eh Me curo Se vea solucionadora Se ha incorporado a la célula Ah, vale Ahora se curan si me pegan Brecha número 8, chavales ¿Estáis orgullosos de mí? Decidme que estáis orgullosos de mí Por favor ¡Alejate! ¡Alejate! Vamos a hacerlo siempre Por lo que veo ¡Guau, guau, guau! ¡Qué fuerte voy, tío! Vale El último está ahí Ok Corre Javier, coño Que parece bobo Me olvido a veces de que puedo correr Te lo juro Último nivel Justicia demoledora ¿Qué es eso? No me gusta como suena eso De justicia demoledora Creo que nunca he cogido ese objeto Cabrón Eh, vienen demasiados ya Controlado, controlado A ver Level 10, tío 38, 90, 91, 92 Ser dejado solo Estabirse en la celda En los campos astrales Planta de escritura intercelar Planta una fruta sanadora Al causar una muerte ¿Qué es esto? Ese es el objeto que me han dado, ¿no? El de la planta esa Planta una fruta sanadora ¿Y qué es? Vale, la brecha ¿Dónde está, tío? Ahí Ay, no llego Chico, me va a partir las patas Gente, lo hemos completado, ¿eh? Qué guapo Me siento muy orgulloso de mí mismo ¿Cuántos niveles voy a subir? Un nivel Nivel 11 Y estamos en la segunda fase O esta cuenta como fase 2 Y ahora voy a la 3 No, ahora voy a la 2 El suelo comienza a moverse bajo tus pies ¿Eso es aquí? Ah, mira, la planta sanadora Mira la semilla Mira la semilla Mira la semilla Mira la semilla Qué guapada Dios, lo que pego, tío Lo que pego, loco Mira, hola Pero cuántas plantas han dado O sea, me curé infinito A ver, ¿qué compra aquí? Vale, aquí también hay un secreto Que hay como unas Hay como unas placas de presión Que creo que solo puedes activarlo Con el ingeniero, ¿verdad? Hay como unas placas de presión Que hay que pulsar las dos Pero creo que solo con el ingeniero No reciben nada Guau, mira lo que me curo, tío Regenerar, matar a un enemigo Oye, oye Que basta, ¿no? Gente, lo que me cuesta conseguir Eh... ¿Cómo se llama? Las monedas estas lunares Me cuesta mucho conseguir monedas lunares Corro más rápido en carreras Madre mía El daño que le hago, tío Y lo que me curo Lo que me curo Y lo que hago, tío ¿Qué me ha soltado? Ah, vale Esto Ah, una explosión de cuchillas Cuando me pegan Está guapo Vale, ahora voy a farmear un poco ¿Vale? Mira todas las semillas que hay Es imposible que me bajen la vida Lo de las frutas es increíble ¿Vale? Vale, dolleo, eh Con que vacile Vale, vamos a farmear Tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu Aquí hay algo Ok Más daño a enemigos sanos Esto era Aturdirles Esto mola, eh Aturdir mola Más probabilidad Aturdir Aquí no sé si hay secretos En este mapa, eh Corre, coño Aquí no sé Qué clase de secretos puede haber, chavales Igual ahí abajo hay algo ¿Y eso ahí? A ver si hay algo aquí Ah, no Te caes pa' la hostia Ah, mira Nada, pues Espérate Voy a apostar aquí en el de fortuna Recompensa Recompensa Bien Nada Vale, me voy Me noto poderoso Me noto poderoso Aquí no sé si hay secretos Vale, aquí en el de nieve Si llegas antes de 10 minutos Podría haber llegado, eh Se puede llegar, parece Perfectamente Hay un cofre que se abre Eso En menos de 10 minutos ¿Esto qué es? Un verde Uh, el matón enemigo Lo hace detonar Yo creo que se me ha dado, ¿no? Curadme Wow, lo que cura la planta Mira, el cofre Este Es este Es este Es este Ahí vais Y este bicho Es ese cofre Hemos llegado 4 minutos tarde Da igual Voy a farmear y buscar cosas Me noto poderoso Perdón, eh Un hit me ha durado ¿Qué es eso verde de allí? Ahí va ¿Qué es eso? Ah, esto es con la moneda, ¿no? No tengo, gente Chavales Cuesta muchísimo conseguir monedas lunares No hay forma de aumentar el drop ¿Puedo transformar algo en chatarra? No No sé si valdrá la pena Transformar algo en chatarra La verdad Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es la llave esta? Acceder a una caja de seguridad oxidada Que contiene tesoros ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Será esto? Ah, no, coño Que esto se rompe Bobo No soy muy listo Que digamos Ahí va Gané una cara de armadura En 95 segundos Mola ¿Qué será eso? La llave esa Vale Vale, no sé Me habré dejado cosas, ¿verdad? Me tiene que haber dejado Un montón de cosas ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es esto aquí arriba? ¿Esto qué es? Que igual me he venido arriba Con esto, ¿no? Vale, no menos ¡Hostias! Cuidado, 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 cuidado Curación al instante Curación al instante Vale, esto Creo que es worth Vale Bogeamos el portal ya ¿Dónde está el portal? No sé No sé dónde está el portal Está aquí Está ahí arriba, ¿no? Está aquí Vamos Crítico Gusano de magma Qué paliza le estoy dando No me rodees Por favor Me pongo muy nervioso Está muerto, ¿no? Pues ya estaría Este objeto, tío La calavera Los enemigos con cuatro más penalizaciones Tienen una marca de muerte Me gustaría entenderlo Con cuatro más penalizaciones ¿Qué penalizaciones pueden ser esas? O sea, qué penalizaciones pueden ser O cuáles son O cuáles han de ser Listo, nos vamos Eh, tesoro Nivel 13 Cuesta mucho subir el nivel A partir del 10, ¿eh? 37 minutos de run Let's go Canto de sirena Vale, vale, vale Este lo conozco Aquí hay un secreto, ¿vale? Estos huevos Si rompes cinco Sale un boss especial Me lo conozco esto, ¿eh? Falta daño aquí, ¿eh? Aquí falta daño Me han roto la torreta artillera A ver si encuentro los huevos El estandarte Me gusta mucho el estandarte Coño Lo que aguanta el chaval Vale, operación Buscar los huevos, ¿vale? Por aquí no sé si habrá algo Déjame Ok, ok Algo verde Ah, la semilla No, un cofre Ah, no Creí que era un cofre De lunar De esos Como tenía el símbolo O sea Aquí he roto dos Creo que hay que romper cinco Ahí hay otro He visto otro Hay un par de huevos más Mira que hay otro El subido se vuelve más intenso Vale, unidad Unidad De botas De aleación 38.000 Perdón ¿Puedo bajar yo toda esa vida? ¿Le puedo bajar yo toda esa vida? Hay que intentarlo, ¿eh? Mierda Hombre, no Es que si hay más enemigos Es complicado Igual poco a poco Lo vamos haciendo, ¿eh? Uf Dios Vale, muerto Estoy ardiendo Estoy ardiendo Estoy ardiendo Estoy ardiendo Los adds Estos cuentan como Para la semilla Sí 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 que cuentan Los adds que él suelta Cuentan para la semilla Vale Está casi a la mitad El boss Qué mal he tirado Eso, tío Es normal que tenga Tanto Tanta vida Este boss Sí, ¿no? No sé qué acaba de pasar ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué ha entrado en el rage o algo? ¿Por qué tiene tanta vida? Ah, vale Dios, vaya voz, ¿eh? Uff Tiene demasiada vida Me tengo un poquito fumada, ¿eh? Este boss Mierda Pues me puedo morir Ah, que estaba dentro del área Mierda Corre Joder Ahora creo que Estoy muerto Ahora sí me muero Nah, me he muerto, gente Este bicho es muy bruto Este boss Al final me ha pillado, tío Qué rabia Íbamos muy bien ¿Por qué me ha costado tanto matar este boss? Tenía 40.000 Le bajé 30.000 Me faltaba algo, tío Me faltaba algún objeto que me mejorara el crítico o algo Porque tenía la granada esa que me da vida Que no me valía para nada Qué rabia, ¿eh? Pero qué room más guapa Qué room más guapa Además de bloquear un personaje Acrid Veneno Herida salvaje Neurotoxina Salto caústico Y epidemia Qué guay, tío Estoy muy contento, chicos Espero que os haya encantado el episodio Y nos vemos en el siguiente Qué rabia haber muerto Nos vemos, chao ¿Qué rabia haber muerto?